En la una con treinta minutos y después de ver lo que está sucediendo en la Ciudad de México con la aplicación de la vacuna Sputnik, vamos a otro lado de la moneda. Lunes, martes, miércoles y es día hoy que en Ecatepec no dan pie con bola, no encuentran cómo organizar a los adultos mayores y ha sido la verdad una situación sumamente incómoda, una molestia que incluso, como ayer vimos, llegó hasta oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando iba ingresando ayer a Palacio Nacional tras despedir a su homólogo argentino, al presidente de Argentina, Alberto Fernández. Bueno, a tal grado las quejas que hoy el presidente debió responder sobre el tema de Ecatepec en su conferencia en Palacio de Gobierno. Esto depende de cómo actúan los responsables de la vacunación en cada estado. En el caso de Ecatepec son doscientos mil adultos mayores de sesenta hacia adelante y va a llevar una semana normal vacunarlos a todos y hay dosis suficientes. Ahora, si van a ir de otros municipios, primero que no lo hagan porque no les corresponde. Y hay que esperar el turno, cuando a uno le toque. Bueno, pues ahí en Ecatepec, que además les mandaron la vacuna con menos eficacia. Sí, la Sinovac. La Sinovac con cincuenta por ciento de eficacia ha sido una tragedia. Osvaldo Müller y Kena Uribe están ahí, tercer día de vacunación en Ecatepec. Osvaldo, y las cosas, pues no mejoraron. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Azucena, buenas tardes. Efectivamente, pues en un conato de enfrentamiento finalizó un bloqueo que mantenían familiares y adultos mayores al exterior de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. Uno de los puntos que había sido anunciado, cómo que hoy, pues iniciaría operaciones para la aplicación de esta vacuna china. ¿Qué sucedió durante la mañana de este miércoles? Nueve sedes quedaron habilitadas, pero faltó esta de la UNEVE, aquí donde nos encontramos. Es por ello que muchas personas, pues desde ayer, porque se habían enterado a través de las redes sociales y de los medios, decidieron pernoctar al exterior de este sitio, ubicado sobre la avenida central, con dirección a la capital del país. Sin embargo, al, pues, llegar las nueve de la mañana, las diez, y que personal de autoridades de los tres órdenes de gobierno acudieron al sitio y les dijeron que no se iba a aperturar, bloquearon por completo la avenida central, generando severo caos. Pero esto, ¿cómo finalizó? Con golpes y empujones entre ellos y los automovilistas. De esta manera se vivió. ¡Gracias! 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 La policía municipal tuvo que intervenir para evitar una confrontación en mayores que hubo agresiones por parte de los automovilistas y también de los manifestantes. Muchos de ellos, Azucena, es importante decirlo, jóvenes entre 20 y 35 años que finalmente luego de este enfrentamiento desaparecieron. Muchos de los adultos mayores sí se dijeron molestos, en algún momento estuvieron en el bloqueo, pero debido a las inclemencias del tiempo, esta alta temperatura, regresaron hacia los bancos que habían colocado al exterior en esta barda perimetral o en esta reja de la universidad y esto fue lo que nos dijeron. Se publicó que iba a haber aquí vacunación y ahora salen, vean ahora qué, si no nos, no hay ni una, no hay nadie vacunando. Hay personas formadas aquí desde las 3 de la tarde. Yo llegué a las 6 y media de la mañana porque no me podía quedar. Entonces, y luego no salen con que no va a haber vacunas, es que queremos las vacunas aquí. En el esquema de vacunación también está la sede de aquí, ¿sí? ¿Por qué no nos dijeron ayer cuando empezó a llegar la gente? ¿Saben qué? No se va a vacunar. Pues nos vamos tranquilos. ¿Y qué pasó finalmente? Personal del gobierno municipal arribó hacia este sitio a bordo de camionetas particulares y de patrullas, ofreció a todos los solicitantes trasladarlos hacia el Centro Cultural y Deportivo de las Américas. Muchos, o mejor dicho, la mayor parte aceptaron un 98% ir hacia ese lugar y ya durante esta tarde han regresado a este mismo punto desde donde partieron. ¿Pero por qué aceptaron? Ellos mismos no lo cuentan. Porque no puedo estar parado mucho tiempo acá porque tengo presión alta y soy sola, entonces nadie me va a llevar, ¿verdad? Pues sí, porque si no todo se va estrasando más y a lo mejor hasta me contagio. Sí, porque llevo dos días en Musque y no alcancé. Me vine para acá y fue lo mismo. Entonces por eso voy hasta allá. No, pues no tuvo remedio. Oye, y Alfredo del Mazo, el gobernador, anulado. ¿Qué onda, Osvaldo? Porque, bueno, vemos en Nuevo León que la estrategia la trae Manuel de la O, el secretario de Salud, bajo la coordinación, no el mando de Jaime Rodríguez, en Jalisco, en Puebla. A algunos le sale mejor, a otros peor. Aquí en la Ciudad de México, evidentemente, la jefa de gobierno. ¿Qué onda con Alfredo del Mazo? ¿Dónde quedó? ¿Cómo? Pues en todos estos días, en estos tres días, no ha aparecido. ¿Quién sí lo ha hecho? Pues la jurisdicción sanitaria, el personal del ICEM, este personal de tierra, que es el que se rifa, las vacunadoras, pues son las que están dando la cara por el gobierno estatal, que a final de día, ¿a quiénes sí han hablado? El gobierno de la República del tema, quien lleva toda la vacunación y demás, el gobierno municipal. Pero sí quedó un vacío prácticamente, y muchas personas lo decían aquí en la manifestación, lo decían. Mucho ha faltado. Oye, Osvaldo, Chihuahua, ya de verdad no hay adjetivos para este maltrato, mira nada más. No, hombre, que suban hacia tu abuela o a tu abuelo o a tu mamá y todo. No, hombre, cállate, qué cosa tan malograda. A ver, Osvaldo, ahorita tú en donde te encuentras, Estado de México, ¿cómo están las cosas? Avenida Central. ¿Qué está pasando? Mira, esta camioneta en color blanco que vemos ahí, está trasladando a los ciudadanos hacia la sede del Centro Cultural y Deportivo de las Américas. Hacen esta ruta, los llevan, los esperan y finalmente los regresan hacia este sitio. Algunos de ellos ya regresaron de la vacunación, otros más, los familiares, aguardan en este lugar a esperar a que los vacunados ya regresen, los traigan. Ya no los traen las patrullas, ahorita ya los están trayendo las camionetas, una vez que ya fueron vacunados y solo esperando estas camionetas para que los puedan llevar hacia ese sitio. ¿Usted ya se vacunó? No, ahorita no, estoy que no para mi esposo. Mira, aquí Azucena vamos a platicar con un señor. Señor, usted llegó a esta sede para vacunarse, pero le dicen que aquí no puede. No, que aquí no, pero que nos tanquee a las Américas. ¿Va a aceptar irse en esta camioneta? En esta no, más bien voy a ir por mi esposa. ¿Va por su esposa y ya regresa? Y regresamos, que es lo que me dicen que van a estar aquí, pero hasta ahorita, mira, hasta que nos enteramos que van a estar ellos aquí en... Oye, ¿y tú no sabes si este módulo va a estar así en algunos lugares aquí? Hasta ahora nos han dicho que no va a operar esto. Ah, ok. Mi cielo. Ahorita nada más este, nada más ahora y ya... Así es. Ah, perfecto. No, mira ya con esto, mira ya. Que esté muy bien. Estamos informados. Gracias, señor. Es un gusto verte, eh. Gracias. Y aquí vemos, mira, los familiares pues pusieron una carpa esperando a que regresen los adultos mayores que son vacunados. Mira, el señor vino a preguntar, va a ir por su esposa, se van a trasladar en la camionetita y ya finalmente regresarán hacia este punto. Ahora no veo ninguna camioneta a lo lejos que pueda llegar con, pues ya los beneficiarios que fueron a las Américas. Eso sí es importante y nos lo dijeron quienes ya regresaron hacia este punto. Les adecuaron un módulo especial debido a que era gran cantidad de personas, más de medio, pues medio centenar de personas se encontraban formadas y pernoctaron un módulo especial para que no tuvieran que llegar a formarse a las Américas con las miles de personas. Entonces, están siendo vacunados especialmente y los regresan hacia este sitio, Azucena. Qué decir, pues qué decir, ¿verdad? Entonces, a ver Osvaldo, brevemente nada más porque el señor va y te dice, oiga, por favor, me informa, este, el próximo, el vocero, Mitter Müller, ¿no? Este, ¿cuáles centros están abiertos? ¿Todos? ¿Menos ese? ¿O qué onda? Ahí vamos. Vamos a enumerarlos. De los días que se anunciaron nueve, anote. Centro Deportivo y Cultural Las Américas, dentro de ese lugar hay dos sedes. Multideportivo, mejor conocido como Las Albercas. Los centros cívicos Río de Luz, Melchor Musquis y esos operaron hasta el día de ayer. Hoy, en teoría, pues ya están operando Chiconautlán 3000 en la zona de Ciudad Cuauhtémoc, el centro social del Chamizal, casi en los límites con la Gustavo Amadero, además del Deportivo Emiliano Zapata y el Deportivo Carlos Can González en la parte alta de Catepec. Eso suma nueve. El único pendiente fue este de la Universidad Estatal del Valle de Catepec, que también estaba anunciado en las redes. Ese es el que no opera, pero sí está colocada, le voy a pedir a mi compañero Ricardo Pérez, una carpa en este lugar. Sí está colocada la carpa, pero pues se trata de una instalación estatal, es lo que nos decía el gobierno municipal. Es una instalación estatal que hasta ahora no hemos tenido acceso, no pudimos traer tampoco logística, nueve y operando de los diez, Azucena. Oye, ¿y qué hay más bloqueos? A ver, ahorita te pasamos acá los datos que nos están dando, Osvaldo. Pues la gente está muy en, muy este, ¿cómo se dice? ¿Enojada? Bueno, más fuerte. Caliente. Caliente. Pues sí, muy. A ver, se me pasó uno, Las Américas, Las Albercas, Río Luz, Melchor Musquis, Chicoautlán, 3000, Chamizal. Chicoanautlán. Chicoanautlán, 3000, Chamizal, Carlos Can González y me faltan... Ejidal Emiliano Zapata. Ok, esos son los que están abiertos. Todos los que habían dicho, menos en el que está Osvaldo Müller, en el de la, es la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. Qué cosa, cómo nos está tomando tiempo Ecatepec, uno de los 3.500 municipios del país, el que creo ha dado más problemas hasta hoy con el tema de la vacunación. Bueno, Osvaldo, ahorita regresamos. Vamos. Vamos.